Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón 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 Vamos a probar Más lejos, me toca Azul Coyito viene pelado Rojo Vamos porja, vamos ¿Cómo vamos? Tú tienes que hacer el 0-0 No vamos, estamos fuera Azul Muy buena Vamos Vamos Seguimos Amarillo Ahora sí Vamos Un pollito viene pelado Un pollito viene pelado